I will be your dead man, with nothing but this blood on my hands, stuck in your wonder man, I want to make you... Uho uho, muy buenas a todos y bienvenidos a las noticias rápidas, ha iniciado el evento tormenta de nieve, incluyendo un pack, y este es el pack que incluye, solo va a vender por 7 dólares, lo que se me hace muy barato, realmente vale la pena, lo estaba analizando, tiene dos pinturas muy buenas, aquí pueden notar las pinturas, azul y rojo, realmente se ven increíbles, tiene muchos adornos, o sea, tiene 18% de experiencia en adornos, incluye 3 árboles, unos, no sé, paletas de skids creo, vamos a ver como se llaman estas cosas, ups, no sé que he presionado, aquí está, tenemos arbolitos de navidad, tenemos viejos skids, tenemos las lamparitas, y básicamente tenemos un 18% de experiencia, contando también las luces de atrás, lo que se hace increíble, solo 7 dólares por este pack, y aparte de las pinturas, las armas, las llantas, la cabina, incluye 500 monedas de oro, lo que es un pack de edición especial, o sea, solo va a estar como por 32 días, así que aprovechen y compren el pack, en el evento podremos craftear muchas cosas, aquí voy a dejar todo listo para aquellos que juegan en consolas, y luego les llegue el evento, ya sepan más o menos que farmear, tenemos nariz de rodolfo, trofeo de casa, bastón de dulce, aquí están los viejos skids, que ya te incluyen en el pack si lo compras, el iron father, la risa del ho, 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 para aquellos que lo quieren, la dona de los simpsons, de hecho está increíble que hayan puesto esta dona de los simpsons aquí, congelación, hay muchas cosas de que elegir, realmente hay pinturas, fiesta salvaje, año nuevo, camusflags, esta es una de las pinturas más caras en el juego, y la van a poder craftear, o sea, estaba como en 5000 esta pintura, creo que va a bajar de precio ahora que se puede craftear de nuevo, tenemos stickers de todo tipo, no puedo bajarlo con este, no, tengo que darle click a la fuerza, así que tenemos stickers, colcomanías, realmente increíble todo lo que se viene y pueden craftear, también hay stickers raros, como la galletita, el pan, el gato, el trasero, el make-away, este es uno de los stickers más geniales que he visto también, me encanta, fuegos artificiales, pero esos no valen la pena, ya que, como dije, se desgastan muy rápido y solo duran 7 días, es lamentable esto, pero a mucha gente les gusta tener los fuegos artificiales de colección, algunos no, pero bueno chicos, eso sería todo y espero les encante, así que aprovechen este pack, está baratísimo, solo 7 dólares y vale la pena, y bueno, los veo hasta la próxima y espero farmeen todo para este gran evento navideño, que tenemos 32 días para sacar todo lo que podamos, y bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!